El Magister está orientado a ser un espacio académico y profesional, donde también podemos interrogar la realidad a partir de enfoques y herramientas metodológicas que nos permitan dar respuesta a las problemáticas que está viviendo Chile y Latinoamérica en su actualidad. Todas las problemáticas que tienen que ver con el cuerpo, con las emociones, con el territorio, con el medio ambiente y también todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales actuales. Gracias.